¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Teenager Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una copia de seguridad de su WhatsApp que tengan instalado en su teléfono o dispositivo con Android. Esto es muy importante porque si algo llega a salir mal en cualquier momento, pues siempre es importante tener la información respaldada. Mensajes, imágenes y absolutamente todo. El método es muy sencillo pero no me enrollo más, así que comencemos. Bueno chicos, para realizar la copia de seguridad es muy sencillo. Vamos a utilizar nuestro software, nuestro programa llamado iCareFone Transfer. Esta herramienta nos va a servir para muchas cosas que les voy a mencionar a continuación, pero en la descripción del video van a tener toda la información del programa. Lo descargan, lo instalan y ya luego de instalarlo le dan clic de hecho al icono que se crea en el escritorio y le damos clic acá donde dice ejecutar como administrador. Una vez que hayamos ejecutado el programa, aquí el programa nos da distintas opciones, ya sea para la aplicación de WhatsApp, WhatsApp Business, Line, Quick, Viber o incluso WeChat. En este caso, como nos interesa hacer una copia de seguridad de WhatsApp, pues vamos a seleccionar la función de WhatsApp. Pero este programa se basa en transferir datos de WhatsApp de un dispositivo Android a un dispositivo iOS o iPhone o viceversa. Pero también vamos a poder realizar una copia de seguridad de nuestro WhatsApp que tengamos en nuestro teléfono Android o iOS. Para eso vamos a utilizar esta opción de aquí abajo que dice copia de seguridad. Entonces le damos clic allí y simplemente vamos a conectar el teléfono a la computadora mediante el cable USB. Este teléfono debe ser el mismo en donde nosotros tengamos la aplicación de WhatsApp instalada con la información que queremos respaldar, realizar la copia de seguridad. Una vez que el dispositivo se ha detectado, simplemente le damos clic a este botón azul que dice realizar copia ahora. Ahora, este paso es muy importante porque no podemos dejarlo pasar por desapercibido. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una copia de seguridad local de nuestro WhatsApp. Y eso lo vamos a hacer directamente desde nuestro teléfono Android. Para eso le damos a los puntos suspensivos, nos vamos hasta la sección de ajustes, nos vamos hasta los chats y le damos a copia de seguridad. Aquí en Google Drive, en el apartado inferior, tenemos que seleccionar nunca. Para que de esta manera la copia de seguridad que vayamos a realizar no se almacene en nuestra cuenta de Google Drive, sino que se almacene de manera local en el teléfono. Cuando nosotros seleccionemos nunca, simplemente le damos clic al botón que dice guardar para poder realizar la copia de seguridad local. Vuelvo y repito, este paso es bastante importante y hay que llevarlo a cabo antes de continuar con el proceso mediante TinoShare iCareFone Transfer. Y ya luego de hacer la copia de seguridad, simplemente le damos clic al botón azul que dice continuar. Claro que lo recomendable también es que ustedes por un lado dan una copia de seguridad en Google Drive, primero, si tienen una cuenta de Google disponible, y ya posteriormente hagan la copia de seguridad local, como se mostró en el caso anterior. Le damos clic luego de esto en continuar. Y aquí lo que se va a encargar iCareFone Transfer es de obtener toda la información necesaria del dispositivo de origen, o en este caso del teléfono Android, entonces simplemente esperamos a que obtenga la información. De hecho, si se fijan, aquí está obteniendo la información de nuestra copia de seguridad de WhatsApp para poder hacer la copia de seguridad con iCareFone Transfer. Y la información empieza a cargar. De hecho, aquí nos muestra más o menos cómo va el proceso, cuántos archivos se están cargando, y cuántos archivos son en total. Ya simplemente sería cuestión de esperar a que obtengan la información. Luego de que ya haya verificado toda la información, aquí debemos de verificar la cuenta de respaldo de WhatsApp. Y esto lo hacemos colocando el mismo número de teléfono correspondiente a dicho WhatsApp. Una vez colocado, aquí le damos clic donde dice verificar, y vamos a colocar el código de WhatsApp que nos llega a través de mensaje de texto. Luego de hacer esto, simplemente le damos clic acá donde dice verificar. Luego de colocar el número de teléfono, se va a encargar de realizar la copia de seguridad. En nuestra computadora, mediante iCareFone Transfer. Aquí como pueden observar, ya la copia ha sido exitosa. Y a partir de este punto, ya lo que viene siendo en nuestro teléfono Android, va a aparecer el siguiente mensaje. Porque hemos perdido el acceso para poderle darle la autorización a iCareFone Transfer de hacer la copia de seguridad. No se preocupen, de igual manera nosotros vamos a poder restaurar la copia de seguridad que previamente hemos hecho. Pero de esta manera, fácil y sencilla, hemos logrado, en este caso, realizar la copia de seguridad de nuestro teléfono Android a la computadora. Incluso aquí podemos ver la misma copia de seguridad. Y también podemos restaurar la copia de seguridad en caso tal de necesitarlo. Así que, pues nada, yo el video se los dejo hasta acá. Es muy fácil, muy sencillo. Simplemente con estos sencillos pasos van a poder hacer la copia de seguridad WhatsApp de su teléfono Android mediante iCareFone Transfer. Yo el video se los dejo hasta acá. Espero que les haya gustado y nos apoyen con un like, un me gusta. También los invito a que se suscriban a nuestro canal para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo video. Y activen la campana de notificaciones. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Teenage Spanish. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye.